Me despertó el dulce arrullo de tu voz Y el suave terciopelo de tus labios Incitando dulces palabras aquí en mi oído Palabras nacidas del corazón Que nuestro amor siempre será lo más bonito Gracias al cielo puedo dar por tu cariño Por la ternura con que has llenado toda mi vida De ser tu dueño se alegra mi corazón Te quiero, te necesito, me haces falta No puedo vivir sin ti, reina de mi alma Que nuestro amor siempre será lo más bonito Gracias al cielo puedo dar por tu cariño Por la ternura con que has llenado toda mi vida De ser tu dueño se alegra mi corazón Te quiero, te necesito, me haces falta No puedo vivir sin ti, reina de mi alma No puedo vivir sin ti, reina de mi alma No puedo seguir sin ti, reina de mi alma ¿Qué es lo que Dios meそ muy mal? No puedo seguir sin ti, reina de mi alma Y el suave terciopelo de tu corazón Es un dislodio se alegra&